hola hola qué tal estamos aquí con el vídeo tutorial número 2 de la serie estructuras de datos en java o con java como tú lo quieras ver y el día de hoy vamos a ver el primer tema de lo que ya te presenté en el vídeo tutorial anterior lo que son los tipos de datos abstractos también conocidos como conocidos como te vea o como te ha de digo finalmente tipo de datos abstractos o tipo a tipos abstractos de datos es lo mismo muy bien pues vamos a comenzar con un poquito de teoría para poder adentrarnos en la práctica debe decir que un tipo de dato abstracto pues es simplemente algo que es definido por el programador es decir no utilizas ninguno de los tipos de datos primitivos que ya conoces como son de tipo entero de tipo flotante de tipo doble booleano char string etcétera etcétera de acuerdo al lenguaje que estés trabajando simplemente un tda pues es un tipo de dato definido por ti por ti que eres el programador a tu gusto es lógico que es lógico que al ser definido por ti pues puede contener diferentes tipos de datos primitivos es decir dentro de un dentro de un tipo de dato abstracto puedes tener de enteros flotantes y cadenas de texto por ejemplo no ahora además el tipo de dato abstracto consta de estructuras de datos propias propias de sí mismo como se dice y operaciones que pueden realizarse sobre ellos a este tipo de operaciones se les conoce como métodos que que seguramente si tú llegaste aquí a estructuras de datos es porque ya pasaste por programación orientada a objetos en cualquier carrera de ingeniería en sistemas computacionales ingeniería en computación informática etcétera cuando se te da estructura de datos seguramente antes ya tuviste programación orientada a objetos eso es básico para que puedas entender esto bien muy bien pues entonces partiendo de que de que consta de las estructuras de datos propias de la del tda pues también dijimos que consta de operaciones que se pueden realizar sobre ellos aquí te pongo un ejemplo esta imagen que está aquí es el plano cartesiano 2d este es un por ejemplo si tú contienes un tda llamado punto regularmente en java se define mediante clases ese tipo de dato puede contener dos de tipo entero es decir la coordenada x y la coordenada y ya tiene dos tipos de datos dirás tú a ok pero tiene el mismo tipo de dato que de diferente tiene que puedes implementarle por ejemplo otro tipo de dato digamos de tipo string para poder poner por ejemplo si es 2d o 3d es decir dimensión y ya tienes enteros y cadenas en un mismo este en una misma clase en este caso en un tipo de dato abstracto además un tipo abstracto de datos pues como ya lo dijimos que se compone de estructura de datos y métodos o funciones estas estos métodos o funciones pues es lógico que van a ser van a ser las que van a manipular a tales estructuras de datos en este caso por ejemplo si tú tienes un tda llamado punto pues puedes tener este métodos para manipular por ejemplo para asignar el punto x para asignar el punto y para obtener el punto x para obtener el punto y no sé para desplazar a ese punto todo ese show todo lo que todo lo que me va a servir a manipular las estructuras de datos como son como tal cuáles estructuras de datos pues lo que son por ejemplo la coordenada x y la coordenada y muy bien en resumen un tipo de dato abstracto pues es definido por el programador a su gusto y sus requerimientos lógicamente vámonos a lo siguiente bien aparte algo que nunca falla pues un tipo abstracto de datos puede definirse mediante la siguiente ecuación tipo abstracto de datos igual a representación que en este caso son los datos que vas a manipular es decir en programación orientada a objetos se conocen como atributos más las operaciones es decir los métodos todas todos los comportamientos que va a tener el tipo abstracto de datos y aquí te muestro una imagen como siempre dicen una imagen vale más que mil palabras pues simplemente la estructura de un tda en java conocido como clase porque partes de una clase desde un punto de vista global así se dice se compone de la interfaz y de la implementación pero que es cada una de las dos pues simplemente la interfaz es lo que el usuario ve lo que tú como usuario final ves todo con lo que tú puedes interactuar tus modelos en este caso modelo 1 hasta modelo n los que tú quieras cuando trabajas con programación orientado a objetos a esto se le conoce cuando creas un objeto segundo objeto etcétera y lo que es la implementación privada por eso se dice implementación privada porque dentro de es tu estructura de datos como tal pues es donde tienes tus variables atributos como quieras verlo tú y tus respectivos métodos es decir dentro de esto que está aquí dentro de la implementación privada se encontrarán los datos y las operaciones que vas a realizar en esos datos y dentro de tu interfaz pública es lo que el usuario final ve él finalmente no puede ver el código como tal sino ve lo que tú le estás mostrando eso es desde un punto de vista global entonces está constituido por la interfaz y por la implementación y dijimos entonces un tipo abstracto de datos es igual a la representación o datos más las operaciones o métodos muy bien en cuanto a lo que es implementación de los tipos abstractos de datos las unidades de las diferentes unidades de programación de x lenguaje pueden implementar un tipo abstracto de datos y pueden recibir diferentes nombres te muestro por ejemplo los que los más comunes en cuanto a la estructura de datos se refiere en java que es donde nosotros vamos a trabajar se representa mediante una clase como es programación orientado a objetos lógicamente todo parte de una clase c++ también se representa mediante una clase aunque de decirte que por ejemplo en c++ puedes trabajar con estructuras con la famosísima struct que es otra vertiente de estructuras de datos lógicamente se puede decir más yéndote a las entrañas y por ejemplo en el lenguaje de programación ada pues ahí son conocidos como paquetes y en módula 2 como módulos te debe decir que prácticamente en java donde vamos a trabajar es demasiado sencillito de hecho en las estructuras de datos como son las las famosísimas pilas colas árboles y demás ya vienen implementados ya nada más los puedes reutilizar tú pero en este curso vamos a ver cómo implementarlos desde sus entrañas hasta reutilizar lo que ya viene hecho en java muy bien ahora en cuanto a lo que son las especificaciones de los tda es es importantísimo que te grabes esto consta de dos partes un t a d o t de a como tú lo quieras ver consta de dos partes ni más ni menos la descripción matemática del conjunto de datos es decir todos los atributos que va a tener tu estructura y la descripción de las operaciones definidas en ciertos elementos de ese conjunto de datos es decirte que el uno para que tú me entiendas si ya pasaste por programación orientada objetos en un t a d el primer hito es prácticamente los atributos que van a constituir tu estructura de datos y el segundo son tus métodos es decir tus comportamientos todo lo que vas a hacer con el t a d muy bien pues esa es la teoría en cuanto a lo que son los tipos de datos abstractos abstractos de aquí vamos a partir a partir de esto vamos a partir te voy a mostrar un ejemplo por por acá tengo algo en en netbeams que es la interfaz gráfica vamos a utilizar por ejemplo aquí tengo una clase llamada punto observa clase llamada punto en ella tengo 2 1 2 3 3 atributos privados encapsulados encapsulamiento lógicamente y tengo uno más de tipo string que se llama dimensión y lógicamente tengo tres constructores incluso puedo agregar un cuarto el primer constructor pues es para construir por ejemplo un punto utilizando coordenadas recibiendo parámetros coordenada x y coordenada y el segundo es para construir un punto pero en el plano 3d el anterior era 2d ahora ya tendré coordenada x y y coordenada z y el tercero es simplemente para construir un punto sin coordenadas es decir inicializarla simplemente en cero a todos a todos mis atributos en este caso pues estos son estos que están aquí es un tipo de datos abstracto llamado punto definido por el programador porque porque ya dentro de él va a contener tres tipos de tipo entero y uno de tipo string que todos ahora sí juntos van a hacer a uno solo cual al tipo de datos de dato abstracto llamado punto ahora aparte tengo tres métodos por ejemplo el gtx que es de tipo público el gt y el gt z que son de tipo público que lo único que van a hacer es retornarme sus valores para que para poder obtener la diferente coordenada y tengo también otro método público para obtener la dimensión y así sucesivamente me puedo ir con los sets que ya seguramente si es que llegaste aquí por el buscador puedes irte a la lista de reproducción de este mismo canal llamado programación orientada objetos ahí te explico a fondo lo que es todo este show de aquí y ya después de por ejemplo desde una clase principal puedo yo manipular mis datos es decir me creo un objeto del tipo de dato abstracto llamado punto y simplemente a partir de este objeto llamado punto le voy a dar un pequeño zoom aquí puedo yo puedo yo empezar a manipular es decir le puedo asignar una dimensión le puedo asignar por ejemplo los diferentes las diferentes coordenadas x y y z y después puedo mostrar qué dimensiones y que este coordenada asigne si yo lo corro te vas a dar cuenta que aquí dice dimensión 3d coordenada x 66 y 4 y z 8 así de sencillito eso es un tipo de dato abstracto sencillo no pero desde donde se parte de la famosísima del famosísimo tipo de dato abstracto punto que tiene diferentes tipos de datos primitivos que hacen un todo que se llama punto que a su vez este punto es un td a un tipo de dato abstracto definido por el programador y que tiene sus diferentes comportamientos aquí los tienen diferentes métodos entonces si nos vamos acá nos damos cuenta que tenemos la decisión matemática del conjunto de datos que eso viene siendo esto que está aquí estos son los conjuntos de datos y ya aparte tenemos la descripción de las operaciones definidas en ciertos elementos de ese conjunto de datos acá lo tenemos todo esto que está aquí constructores y métodos son prácticamente la segunda parte de un td a o de un td a b pues como puedes darte cuenta va a ser sencillito esto de los tipos de datos abstractos ya en el siguiente tema estaremos abordando ahora sí lo que son lo que es la modularidad entraremos a lo que es la modularidad un poquito de teoría y seguramente estaremos viendo ejercicios prácticos recuerda que siempre la teoría es básica para poder arrancar si no sabes o no tienes las nociones teóricas difícilmente vas a entender lo que estés llevando a la práctica pues hasta aquí dejamos este vídeo tutorial número 2 te habló máster egar recuerda que de la vista no hace el conocimiento suscríbete dale like si te agrada el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo tuto en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.